Son cifras que atemorizan, y no por la cantidad de dígitos que la conforman, sino por lo que significan, y en este caso específico para la salud, para el 2012, 6 y medio millones de mexicanos habían sido diagnosticados con diabetes. Pero ello no es todo, o no termina ahí, porque esa cifra crece casi de forma exponencial, aunque todavía no han llegado los datos referentes al 2013, a causa de que hay 48 millones de adultos mexicanos con sobrepeso u obesidad. El impacto de todo tipo que esto genera es realmente abrumador. Psíquica, social y económicamente esta enfermedad, y las causas que la provocan traen graves consecuencias, tanto para las personas que las padecen y su entorno familiar, como para el desarrollo de los países por los grandes costos que genera. Es que la diabetes es un problema decididamente social, porque crea una carga enorme no solamente en relación a los costos de los sistemas de salud, pero también en relación con el impacto en la economía, por causa de ausentismo de los trabajadores, productividad más baja y, por supuesto, la mortalidad prematura. Y para dar una idea, ese monto es superior a lo que se asignó dos años antes, en el 2010, al Seguro Popular, que ese año daba cobertura médica a 44 millones de mexicanos. Por desgracia, en cuanto a México, todos los indicadores tienen a aumentar, a causa de los pésimos hábitos de alimentación, y una cultura alimenticia que los estimula. Al respecto México implementa una estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que pretende abordar el problema en su totalidad, integrando los servicios de detección y control clínico, las medidas de regulación sanitaria y las políticas de educación nutricional. Sin embargo, uno de cada tres niños mexicanos padece de sobrepeso u obesidad. Un niño con sobrepeso tiene mucho más riesgo de desarrollar diabetes, tener sobrepeso o ser obeso cuando esté adulto y va a tener más riesgo de tener diabetes, problemas cardiovasculares y problemas de autoestima también, sin duda esto es algo súper asombroso. Gracias por ver el video.